Con la mirada fresca, llorreando en la cara y la alegría empapada en la piel Sus piernas bailan alborotadas Estas como si fuera la última vez En esta última década, en estos últimos 10 años la economía volvía a la paz en su casa cuando el exil de esta unidad de los trabajos un cambio fundamental en el pasivo de un nuevo funcionamiento El ministro Luisa se catapora con quien vamos a contestar esta noche en el depósito de un nuevo modelo económico, social y comunitario El momento de Bolivia no se dispute a pesar de la caída de sus precios en el campo internacional, en el campo del petróleo y otro tipo de factores que generan que están generando problemas en sus vecinos como Argentina, como Brasil en Bolivia no se acepta Pasa también por la claridad Pasa por la cual es y que no se de alguna manera recriminan los que matizan el gobierno de populista parece que es otro otro y creo que vamos a poder demostrar esto que tengo que decir a la conversación y que a continuación vamos a sostenir con el como el ministro de la Comunidad y las fuerzas públicas que están ahora en nuestro caso 11 años en el cargo de un recorrido sería extraordinario quefrom lo que quiero decir a piano la verdad que deja la되MP de un Vince y yo y yo a todos Good 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 Y en Maníaco, a todos los sacos.